Milagro Hermana querida, amor milenario, milagro Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro Ya ves que todo vuelve a suceder Como ha ocurrido en el ayer y nos toca volver a perder Será que no se puede ya soñar Con ser los dueños de un lugar Que siempre ha sido nuestro hogar Milagro Hermana querida, amor milenario, milagro Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro Aquí Tu pacamado sigue en pie